Gracias, señor presidente. Argentina coincide con la necesidad y la iniciativa de una mayor coordinación en el sistema estadístico en las Aneas Unidas. Esto permitirá mejorar la elaboración de estadísticas sólidas y de alta calidad, sin duplicar esfuerzos como quizás se está pasando hoy en día. La creciente demanda de indicadores, la utilización de nuevas fuentes de información y la creciente utilización de registros administrativos requieren metodologías estandarizadas y coordinadas. En particular, queremos destacar la necesidad de reforzar la capacidad de las oficinas nacionales de estadísticas en la modernización a través de la mejora de la eficiencia de la recolección de datos, la implementación de nuevas tecnologías y el impacto en general de las estadísticas oficiales. En ese sentido, y en relación con el texto de resolución propuesto, quisiéramos proponer un cambio en el segundo punto, en el tercer bullet, que está en la página número 4, donde sugerimos cambiar la palabra de liderazgo, leadership, por rectoría y coordinación, stewardship and coordination, de las oficinas de estadísticas nacionales. Creemos que el mensaje de Naciones Unidas en este sentido es absolutamente central y tiene que ser con mucha claridad. Muchas gracias.